Hola holita walkercitos, ¿cómo va eso? Pues yo más o menos tranquilito, que me levanto con las gallinas y andandito me lavo la cara para quitarme las legañas y me pongo a cuidar de la huerta que me lo paso chupilimandí con las espinacas, aunque eso sí de vez en cuando me encuentro alguna sorpresita jolines que fuerte que fuerte, y por cierto que si me hablan no me entero que tengo puesta la música a toda leche en mi super hip hop que lo cargo en el enchufe del árbol y que me sirve para no oír a los pesados esos de la valla, que menudo público ruidoso jolines que ya son cansinos los tíos y mientras estaba dando de comer a los animalitos que son muy agradecidos ha venido mi hijo que me decía que no le había despertado si es que me ha dado penita que estaba ahí tan dormidito que parecía un angelito y me pregunta por la cerda que el tío le ha puesto nombre que fuerte que fuerte jolines que mal rollo o sea como que esas cosas no se hacen que luego pasa lo que pasa y nos da penita y en esas estábamos cuando ha llegado mechón que últimamente está desaparecida la chica que está siempre de excursión aunque al menos nos trae regalitos que no entiendo eso de mi piel que la mía es guay faltaría más que el agua de la prisión es milagrosa y que no dura ni un segundo aquí que esta mujer se apunta a un bombardeo que acaba de llegar y ya se va con el grupo de búsqueda de Daryl y mientras ellos se van de marcha pues yo me dedico a lo mío que es mirar las trampas yo solito conmigo mismo que ya estaba Gersel dándome la paliza con que yo a lo mío y nada más la cosa es que mientras estaba de paseo que si un conejito por aquí que si un ciervo asqueroso por allá me encuentro con una caminante que casi me da un jamacuco y ya me iba yo por pies que de pronto da el sorpresón y habla que fuerte que fuerte aunque claro que no era una muerta aunque tenía toda la pinta que olía a rayos y se me ha puesto a contar historias que si su marido que si no sé que rollos más que para que se callase le he dado mi bocadillo y como que me ha dejado intrigado pues la he acompañado a ver a su marido que tenía que hacerle yo tres preguntas que ya llevaba como tropecientas pero como que no valían y que el condenado campamento estaba lejos que ya podía haber avisado antes jolines y cuando por fin llegamos la loca se pone a hablarle a una caja y encima que de golpe y porrazo se viene hacia mí con el cuchillo que fuerte que fuerte pues como que esta tía estaba como una cabra que se pone a delirar que si su marido que si quería ser como el que va y se clava el cuchillo que yo esas cosas como que no así que la dejé allí y me marché rapidito si es que no hay cabeza buena que fuerte que fuerte y como que la cerdita las espichó también jolines si es que no ganamos para disgustos por cierto que había un muerto que me miraban mucho que tenía los ojos rojos y daba mucha más grima que los otros que asco que asco pero como que yo me voy con mi niña que es muy bonita aunque Gersel esté siempre detrás con el tal cual y si cual que parece Pepito Grillo jolines que fuerte que fuerte y también que me encuentre